Es un caso lamentable que también hemos estado viviendo en la provincia de Duarte. En ese orden están bastante avanzadas. Es un proceso que no solamente depende de la investigación per se que realiza el Ministerio Público, sino que también lleva a una evaluación de lo que son los peritos especializados que pueden determinar cómo se presentan varias teorías con respecto a la manera en la que llegan las falas y el intercambio. Entonces lleva una dinámica un poquito más amplia por parte de los peritos para poder el Ministerio Público presentar la teoría final. Pero sí que sepa el municipio de Villas Vivas, Arenoso y esas zonas aledañas que la Fiscalía de Duarte está muy de cerca dando seguimiento a estos hechos lamentables que se han presentado en dicha zona.